mmmmm no Micro no tengo ¿tú tienes Micro? Mira, que es eso Micro Es que yo tengo el Mini Me dije que es el de Play Bueno, comenzamos Jeremy, Jeremy Raid a la global que no importa Y a la global que se importa Llegó al fin Mira, primera Tres, primero uno La resto para el botón A ver que se importa El true 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 global 14 a 7 Nada, 16 a vangar Check Check Damage Criticar Sarandro Tres Pocha especial Soilme Como dato curioso Estos son los de Marroche que hay ahora en el formato Sabermi La venganza del Sabermi y Striegel Call, Call Linea de 16 No No 14 No 16 Vangar No Critical Trigger Poder a Swermi Poder a vangar Critical Nada 19 a 14 16 19, 19 24 No pasa 16 Vangar 2 2 W para Jeremy Alright Prominence Glare Cuidado mis amores Aquellos que preguntan a que le dije mis amores le dije a Tim Fajal no Nada Efecto de Glare Top 4 Super escala 1 Efecto de Regulator Aglovil Swirl Blast 1 Top 5 Coge un Blueish Frame y lo pone en su mano cosa que no apareció aparentemente y alegadamente Este Tres cartas en mano para el Jeremy Jeremy Y el Bruno ganó 3.500 tiene una linea 21 Y trae otro A Global Este no hace efecto porque no vino del deck pero como quiera es un 11 11 A 9 21 21 21 a donde? 4 cartas en mano 4 cartas en mano 21 Arrigal No cartas Twin Drive First check Heal the trigger Poder a Regulator Segura Segundo check Nada Se murió Un infarto le dio Se murió Un infarto le dio 16 21 No cartas Critica el trigger Stand and draw The Shion Curse The Shion Curse 1, 2, 3, 4 Calls for me Calls for me No hubo Ray a grado 3 ni tampoco ya si es por parte del juego chao Lo va a tapir Lo va a tapir Jeremy tauteando Si me haces algo te vas a clavar 12 Intercepto el partido Jeremy Dieciséis no va a dar Check Damage Y última línea de dieciséis Dieciséis A Regulator Y ahora voy pensando Que hacer con el Regulator Y lo deja morir Uno Stand and draw Cuidado con las micas nuevas Que tienen vida propia Y la calamidad llega nuevamente Y automáticamente trae un Bruno nuevamente 7 a 7 Mueren Twenty one Twin Drive Sando Triggle 12 Segunda check Nada Nada 12 12 Avangardos Intercept 14 14 14 14 14 14 14 14 14 I'll take a break 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 21 21 22 22 23 21 22 22 23 24 24 24 24 25 Sí Medio skill, counter brazo no? Twinsword Ya Diego estas botado You are fired Wow George You are not from the circle 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 25 vanguards 21 26 23 Killhatsudo Twinsword Vanguardsudo Grado 2 Y lo pone en el field Saca Sormi Entra el OSK Santori Garregale haciendo lo mejor que sabe hacer Atacar con números estúpidos 23 23 Damete check Damete check Damete check 42 vanguards 42 vanguards Nogar Twin Triple critical power Second check nada And third check from a G assist to a win Turn down for one From G assist to win Pocaga gets the first one It's better to take the first one He... El kej Epic El bot Es que recuerda El bot Garantie El bot Garantie Do you get it? Do you get the joke? No Ah Ehh, maybe ¿Quieres ponerle thumbs up? O los ocho, pachi 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 ¿Pero supone que acaban ya los pensamos? ¡No! ¡Trizek! ¡G zone! ¿Dónde están? ¿Dónde están aparte? No es la misma ¿Será que eran como que las dos eran? ¡Oh! ¡Oh! ¿Para eso literalmente están separadas? No, yo sé. Pero por algo de no me llamaban los efectos con Facebook Por eso pregunto Te quedaste a quedarse quitadas las canchas de animal ¿Qué es esta conversación? ¿Qué es esta conversación? Situations of life Situations of life Questaasters Todos desechos No dejemos Todas las deberemos Estab beau Estabamos recibiendo 3 Tiene como 800 pesos campantes ¿Tu quieres tomar contigo? ¡No bueno! Te va a matar la vermoma Surprise Vues que llegó con el número Que llegó a Comic No Bueno Es verdad que yo se la dije en la cara ¿t気 más però me acuerdo? Yo le dije que se siente ser José Ah pues eso fui yo, yo le dije que se siente ser José Zoron venga le empieza a Jeremy Zoron Sorry gente, no he comido nadie todo el día, y las reforres están bien buenas Ataque No pas, el do trigger Turno Zoron Vamos a hablar claro, vamos un segundo, que carajo es eso Se permitió, se permitió Se permitió, ok, esta bien Es un Sancho Arigar se permitió Ok Ok Aca Es un que un regalia Perdón este, Canastí o Gal, Drago Los dos son Sancho Arigar Drago Ok Estoy bien bien triste que de repente veo ahí una pro, si Hay que preguntarle Es un Top 4 Si Ya eso está autorizado el George Ya me dieron, ya sé que es la pro si esa Eh, bueno a mi Estoy en mi string y veo una pro si, pero que es esto Top 4 Ja, ja, ja Jajaja Cajaja Jajaja Jajaja Ya está Fоновada очку Corey Baja, Jajaja Jajaja aca con 9 A los unico que pueda atacar Nogal 9 No pass Check Estando trigger agresivo 14 14 no caer 14 caer Con esa antrigger está haciendo Magia en este macho 4 cartas hermano para el Jeremy Te toca Jajajaja Jajajaja Aquí el, el 3, Eric Dammit Cocha perdió como 3 pelotas cuando dijeron Eso va a haber Cocha pensando en su próxima jugada 3 de damage a 0 Santo Arigal, pero si Aprovecha y busca el grado 3 ahí Si, por favor Si, por favor Si, si Pero ya Richard Wichardo Jajajajaja Swarm Blast, draw, efecto del Sol Break Alzo nota Richard en este caso Call Swarmido Counter Blast 1 llegó el Nine Call Que es el grado 1 Está llenando Phil El Pocha Vamos a ver que más tiene Pocha Ataca con 9 Está pensándolo Guardo Son 16 No guarda el twin drive First check nada, second check nada Aja, check 1 12 Intercept 2 Turn number 1 Jeremy está andando Raido, Prominence, Clare, Dragon 2 6 cartas hermano para el Pochanator Stripe por parte de Jeremy Llega Campbell La madre es que venga con el chiste de la sopa La sopa Como lo tratan, como lo van a tratar de khi Lo voy a incluir No papi, eso fue a global, porque estaba dejado de global Me tenía sin señal, papi, por la global Poder, se cura, no se cura Pero perfecto, papi me tenía sin señal Son 14, 19... 24 24 24 doble, trigger, doble critical Esto Jonathan, si quitar la cámara se te cura Jajajajaja Porque tu no te cura Eric Tu no te cura igual Perfect card de nuevo, skill Un flip Y turno Una de la mecha a tres a favor de Jerez, Mr. Match Strider Regalia Milius Counter Blast Me trae el sol Grado 2 No let your dreams be your dreams Trae a twin sword No 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 15 a real, 15 a real o a vangar, a real carl murió Brenius sub 16 más 6, 22 a vangar skill, counter blast se le tira a swarmy, traía a swarmy, swarmy todo a traer un grado de 1 de 22 se trae para 25 ahora pero cambia nada, pero suena brutal y es lo correcto, creo que lo correcto es que es 25 eres 22, no importa si cambia o no, el punto es que es 25 no guard, damage triple critical poder, que llamaste critical poder 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 poder, lo llamaste al demonio yo llamaste al demonio que verlo venir 30 26 25 35 contra 16 26 36 36 이해 cross. dragonx skill, counter blast persona, flip mira el top 5 Coge dos cartas de ella, hasta dos cartas y le puede dar superior score porque le puede dar una carta por cada face up en su G-zone Y tiene 12 en estos momentos, así que va a traer a Brenius, va a traer al Dio ¡Agglobale! Counter plus uno Efecto de Aglobale Y automáticamente con su skill pasivo, trae un Bruno No fue a ella de Aglobale y este Bruno, esto es el Bale Berenius coge de 4.000 Por cada cosa que yo llame, coge más 2.000 y le flipe a mí, se ataque Si lo que si pega, le flipeo 2 Berenius, ese es un 13, un flip 2 Voy a entrar a la batalla Esto es el Bode, papi Esto es el Bode, papi Esto ataca y ya 16 a tu insult 26, vanguardo de Snogar La venganza del Wookie, no Segundo check, no Y tercer check, no Poder a vanguardo con un puño 13 18 13 más 5 18 13 más 5 18 13 más 5 18 Swarming, creo que le dio un infarto Pero Pocha dijo, no Star andro por parte de Pocha Stride de Generation Regalia 1 more time Descender es no Twinsword, pero esta es la belleza de Regalia Puedes bajar un trigger y como quiera va a ir con un millón Todo el front row coge 12.000 Todo el front row coge 12.000 Ahí está, como lo pediste, Heal Trigger, nada más se cubra, tercer check, vamos a ver GG Pocha va para la final Pocha, pocha Ustedes han perdido la expresión de Jeremy Cuando él dijo, sacame triple crítica Pocha Esto fue como que, show me your mom Pocha Pocha Por poco se le para el corazón a Jeremy Cuando ellos sacame el triple crítica Por la cámara que llegó No, yo sabía que él iba a salir Por qué Por la cámara que llegó El Pocha Estás locos, si ya vamos a empezar, ¿cuál es la final de Kingar allí? Dale, dale Este, Arcano Pereira, su Pereira Dale, vamos a jugar esta mierda ya La final, Pereira contra Pocha Pocha John Cena vs Randy Orton Again